Hola, soy Charata. Si estás estudiando y necesitas aumentar tu concentración, aquí te indico cuatro tips. El tercer consejo es el más difícil de poner en práctica, pero es el que te traerá los mejores resultados. Encuentra el entorno adecuado para estudiar. A pesar de ser una idea obvia, muchas personas no hacen nada para crear un ambiente que sea propio para el estudio. Imaginen que yo quiero volar a un cometa, necesito un campo amplio y necesito viento. Si quiero ir a pescar, tengo que ir a donde haya agua y donde haya peces, ¿no es obvio? Y ahora, ¿cómo es que hay personas que ignoran totalmente la importancia del ambiente de aprendizaje? No es de extrañar que se quejen de que no pueden concentrarse. Si el ambiente no es apropiado, si a cada cinco minutos viene alguien y te interrumpe, si el teléfono está lleno de petidos de notificaciones, es inevitable que tengas dificultad para concentrarte. Así que hazte un favor ahora. Pausa el video. Mira el entorno que estás utilizando para estudiar y escribe en un papel al menos tres mejoras que harán que seas capaz de concentrarte mejor. Puede que tengas que hablar con personas que están cerca, cambiar la configuración de notificación del ordenador, cambiar la lámpara, comprar un ventilador si la habitación está demasiado caliente, bueno, ya lo ves. Y tú eres la mejor persona para identificar qué cambiar. ¿Listo? Si lo deseas, puedes compartir aquí en la sección de comentarios los cambios realizados en tu entorno y la diferencia que han hecho. Simplemente cambiando el ambiente un poquito ya verás una enorme ganancia en el rendimiento. Respeta tu horario de estudio. Si el estudio es importante, entonces el tiempo tiene que ser respetado. Para pensar, voy a estudiar cada vez que tenga tiempo. Es una falta de respeto porque significa que estamos dando prioridad baja para el estudio. Por lo tanto, para mejorar la concentración, vamos a elevar la actividad de estudiar a un nivel de mayor importancia. Si nuestro estudio tiene un alto nivel de importancia, entonces seremos capaces de definir claramente la hora de inicio de la sesión de estudio. Si te resulta difícil reservar tiempo en tu agenda para estudiar, es un indicador de que otras actividades son más importantes para ti que estudiar y por lo tanto, te será muy difícil concentrarte. A la hora de establecer tu horario, no te olvides también de dejar algunas ventanas de reposo de cuando no vas a estar estudiando. Es durante este tiempo cuando te ocuparás de otras actividades. ¿Ves cómo estamos revirtiendo las prioridades? En primer lugar, estudias. Y luego haces el resto cuando tengas tiempo. Y aquí viene una apelación a la gente más joven que aún no tiene hijos, empleo, contras a pagar, un miembro de la familia enfermo para cuidar. Mira, si no tienes ese tipo de responsabilidad y todavía no estás enfocado en tus estudios, entonces te estás sentando sobre un tesoro. Es durante este tiempo que las condiciones son favorables para estudiar porque tienes menos responsabilidades. Así que por favor disfruta tanto cuanto sea posible porque esta es una fase muy corta y muy preciosa. Usa tu cerebro de forma activa. ¿Recuerdas cuando te dije que el tercer consejo es el más difícil de poner en práctica? Bueno, pues aquí te va. Siempre mantén el cerebro activo cuando estudias. No te pongas en el piloto automático. Realiza una lectura activa. Pregúntate ¿Por qué las cosas son como son? Trata de entender la razón detrás de las cosas. Ve más allá. No te quedes en la superficie. Si puedes permanecer totalmente enganchado, no tendrás ninguna dificultad para concentrarte. Este es el estado de flujo en el que estamos inmersos en la actividad. El verdadero aprendizaje no es estudiar para aprobar los exámenes. El objetivo del estudio es comprender. Desafortunadamente, muchos estudiantes abren libros solo por la obligación de obtener la calificación mínima para aprobar. Su objetivo es anotar las respuestas de los ejercicios. Sí, por supuesto que quiero obtener las respuestas correctas, pero necesito saber por qué esta respuesta es correcta y por qué las otras alternativas son incorrectas. En el aula, quiero sacar buenas notas. Una toma de notas activa es cuando entiendo lo que el docente dijo, comparo esta idea con mi colección de referencias, que ya conozco en mi memoria a largo plazo, y luego escribo mis notas con mis propias palabras. Ten cuidado con la mentalidad pasiva durante el estudio. Un modo pasivo es repetir como un loro, simplemente replicar exactamente las mismas palabras del docente, del maestro, sin saber lo que significan. Entonces, solo estás en un modo totalmente automático. En resumen, estoy forzando mi cerebro a procesar tanta información como sea posible, no solo mucha de la cual me estoy encontrando por primera vez, sino también toda la colección que había almacenado. Todo este proceso fija la información en mi mente de manera más eficiente. Dormir y descansar bien No estudies toda la noche sin dormir o faltes el respeto a tus límites. Dormir bien es fundamental. El buen estudio es a largo plazo, ya que divides el objetivo en trozos pequeños y avanzas con consistencia. Como dato adicional, echa un vistazo a nuestro curso de Enfoque. Te daré el enlace aquí, Arata ese curso Enfoque. La concentración es esencial para la sesión de estudio. Sin concentración, estoy perdiendo el tiempo, buscando varias veces en el mismo párrafo en el libro, y no logro absorber nada. Eso es una pérdida de tiempo sin sentido. Si le estoy dedicando tiempo al estudio, quiero aprovecharlo lo mejor posible, quiero tener Enfoque.